Esta mañana fue localizado el cuerpo sin vida de un joven en el kilómetro 5 de la carretera troncal del norte en la jurisdicción de Ciudad Delgado. Las autoridades policiales y fiscales no detallaron las causas de la muerte, pero se supo que el cuerpo presentaba una herida a la altura del abdomen y golpes contusos en la cabeza y el cuerpo. Los familiares de la víctima llegaron a la zona y lo identificaron como César Alberto Solórzano Sestoni, de 18 años de edad, quien estudiaba segundo año de bachillerato de salud en el inframen. Afirmaron que el joven desapareció anoche y que en la zona donde fue encontrado vive su novia.